¿Qué se siente perder grasa? Quizás esta pregunta te genere curiosidad, sin embargo no vamos a sentir cómo la grasa sale de sus células. No obstante, cuando hacemos una etapa de pérdida de grasa, vamos a pasar por una serie de fases que vamos a sentir a nivel físico y psicológico, así que es importante tener algunos factores en cuenta. Honestamente, reducir el porcentaje de grasa corporal tiene muchos beneficios, sobre todo si partimos de un porcentaje bastante alto. Eso es debido de que algunas adaptaciones fisiológicas serán bastante positivas. Sin embargo, ¿hasta qué punto sería positivo estas adaptaciones? La pérdida de grasa la podríamos dividir en tres fases. La primera, que sería la adaptación, que es cuando empezamos a hacer este déficit calórico, que es consumir menos calorías que nuestro cuerpo necesita. Posteriormente pasaremos a una etapa que podemos llamar mantenimiento de este déficit, que es cuando vamos a estar un periodo de tiempo más largo, pero es donde vamos a tener los mayores resultados y se van a ver semana tras semana. Este periodo de tiempo puede auxiliar de unas 4 o 5 semanas e incluso años. Y por último estaría la última fase, que sería pulir los detalles. Estas etapas cuando ya estamos en un porcentaje de grasa corporal bastante bajo, que hay una clara definición muscular, pero sin embargo queremos pulir un poco más esos detalles, que es cuando se suele dificultar más la etapa de pérdida de grasa. Así que empecemos por el principio. Primero que todo, estaría la primera fase de adaptación. Para perder grasa es fundamental crear un déficit calórico, también conocido como un déficit energético. Básicamente consiste en consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo requiere. Una vez tenemos esta cifra o le pedimos ayuda a un nutricionista y empezamos a realizar esta dieta, vamos a empezar con esta adaptación. La parte más difícil de una etapa de pérdida de grasa suele ser al principio y al final. Al principio más que nada lo que nos va a costar es crear esta adaptación, ya que si venimos de unos hábitos alimenticios que no son los más saludables o solemos por ejemplo picar entre horas, comer muchos alimentos procesados en nuestra alimentación habitual, por ejemplo en el desayuno, almuerzo o cena, o también tenemos la costumbre de comer muchas veces por fuera, esto va a dificultar al principio esta etapa de pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos esta etapa vamos a tener una planificación y vamos a realizar un número de comidas en específico, según hayas llegado a un acuerdo con tu nutricionista, ya que puedes hacer 3, 4, 6, incluso 7 comidas, pero lo más recomendable es hacer entre 3 y 5 comidas cuando se quiere perder grasa. Pero dependiendo del número de comidas que realices, vas a tener que ser lo más estricto posible en este plan alimenticio para que esos resultados sean más óptimos. Entonces si no tienes esta costumbre de seguir una estrategia y tener un horario con las comidas, lo va a dificultar un poco porque muchos de nosotros consumimos los alimentos cuando nos apetecen. Si tenemos un antojo puntual, simplemente vamos a la cocina o compramos este alimento y lo consumimos. Entonces esto es lo que suele dificultar sobre todo al principio esta etapa de pérdida de grasa. Es por eso que es recomendable cuando quieres perder grasa y sobre todo si tienes un porcentaje de grasa corporal alto, antes de realizar una dieta muy estricta es primero cambiar esos hábitos alimenticios y empezar a comer alimentos más saludables. De esta manera simplemente de cambiar esos hábitos vas a perder peso y cuando tengas la necesidad de reducir las cantidades te será mucho más fácil porque ya tienes un hábito. En cuanto a sensaciones, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta es que cuando se está en un porcentaje de grasa corporal superior al 20% en hombres o 28% en mujeres, se suele tener resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Bueno, primero hay que saber qué es la insulina. Cuando consumimos alimentos ricos en carbohidratos como por ejemplo arroz, avena, pasta, pan, frutas, verduras, este tipo de alimentos, estos se degradan en partículas más simples cuando están en el estómago para que puedan ser absorbidos. Estas partículas más simples es la glucosa que popularmente se conoce como azúcar. Una vez cuando esas partículas estén degradadas en glucosa pasarán a la sangre, pero para ser utilizadas necesitan un acompañante. Este acompañante es la insulina. La insulina es segregada por el páncreas y una vez la insulina esté con la glucosa, podrá entrar a sus respectivas células y hacer su función. Entonces, cuando se tiene sobrepeso, las células de nuestro cuerpo se vuelven resistentes a la insulina, lo que quiere decir que cuando la insulina llegue al receptor de la célula, la glucosa no se absorberá como tal porque hay una resistencia y es como si le llega la señal, pero el cuerpo no la percata. Entonces, como tener un exceso de glucosa en la sangre es tóxico, el páncreas generará más insulina para poder remediar este problema que está en este momento. Esto sería una parte del proceso, pero cuando el páncreas genera más insulina de la que debe, también empieza a generar otros trastornos en el cuerpo. Cuando sucede esto en el organismo, cuando se está en un porcentaje de grasa corporal alto, los carbohidratos no se toleran igual y una de las consecuencias que puede traer esto es que las sensaciones de hambre durante el día van a ser un poco mayores, van a estar alteradas y también el cuerpo será más propenso a acumular grasa, ya que este exceso de glucosa, si no se utiliza, también tendrá la capacidad de transformarse en grasa. Esta también será una de las razones por la cual una persona que tiene sobrepeso constantemente tendrá sensaciones de hambre porque tiene una resistencia a la insulina, entre otras hormonas que están desordenadas en su cuerpo. Entonces, volviendo al tema, una de las claves para perder grasa es crear este déficit calórico. Cuando se estructura una dieta para perder grasa, hay que reducir las calorías y se dejan los nutrientes que son más esenciales para nuestro cuerpo, como son las proteínas y las grasas. Entonces, como el carbohidrato, la pasta, el arroz, la papa, las frutas, las verduras en general, ese tipo de alimentos son los alimentos que tenemos en nuestra dieta que nos van a aportar carbohidratos y los carbohidratos su función principal es aportar energía y como estamos haciendo un déficit calórico o un déficit energético, que es lo mismo, vamos a hacer este déficit energético reduciendo las calorías provenientes de los carbohidratos. Entonces, cuando mermamos la ingesta de los carbohidratos y le añadimos también ejercicio físico, va a mejorar la resistencia a la insulina, ya que solamente con el hecho de hacer contracciones musculares, el cuerpo será mucho más eficiente utilizando la glucosa como fuente de energía, debido a que el entorno hormonal también va a cambiar por ese entrenamiento. Entonces, una de las ventajas de perder grasa en estos casos es que las sensaciones de hambre van a ir mermando con el tiempo a pesar de que estés en déficit calórico y también los carbohidratos se van a tolerar mucho mejor. Otro punto importante es que cuando se inicia una etapa de pérdida de grasa y reducimos los carbohidratos y entrenamos, vamos a reducir las reservas de glucógeno del cuerpo. El glucógeno básicamente son las reservas de glucosa que tiene nuestro cuerpo. Cuando consumimos carbohidratos, como mencioné anteriormente, esos cuando llegan a nuestro cuerpo se utilizan como energía, pero la mayoría se almacenan como glucógeno. Es como la despensa que tiene nuestro cuerpo para almacenar glucosa. Cuando reducimos esta ingesta y también empezamos a entrenar, el cuerpo va a empezar a utilizar esa glucosa almacenada como glucógeno en la masa muscular. Ese glucógeno para ser almacenado necesita agua y cuando lo empezamos a liberar, lo empezamos a utilizar en los entrenamientos y consumimos pocos carbohidratos, es normal que las primeras semanas de una etapa de pérdida de grasa se pierda más peso de lo normal. Es muy común que una persona pierda entre 1 e incluso 5 kilos la primera semana, pero gran parte de este peso va a ser de líquidos. Pero a medida de que van pasando las semanas, la pérdida de peso va a ser mucho menor porque vamos a estar eliminando prácticamente todo proveniente de la grasa corporal. Una vez pasada la primera a la cuarta semana es cuando ya se genera esta adaptación al déficit y el hambre es más neutral, es decir, ya te controlas mucho más, ya eres más consciente de que estás realizando un plan alimenticio más estricto y ya no cuesta tanto seguirlo. Las primeras semanas es muy común de que quedes con hambre después de comer porque ya estamos haciendo un déficit calórico y sobre todo si estás acostumbrado a hacer comidas abundantes. Entonces generar esta adaptación es lo que suele costar al principio también. Una vez has pasado esa adaptación ya sigue esta fase de mantenimiento. Este es el periodo más largo ya que básicamente estás adaptado, pero hay que hacerlo semana tras semana y se va a ver el progreso muy progresivamente. Y en este punto es donde se debe de tener paciencia ya que muchas veces nos motivamos al principio cuando perdemos bastante peso, pero cuando empiezas a ver que empiezas a mermar poco a poco el peso es cuando se suele desmotivar a la persona y quiere hacer más cardio, quiere comer menos porque lo quiere llevar lo más rápido posible, pero debemos de tener en cuenta de que va a ser paulatinamente. Físicamente hablando, las primeras zonas donde vas a notar que vas a perder más grasa van a ser sobre todo en las extremidades, las piernas, los brazos y sobre todo en el rostro. Es donde más se suele ver la pérdida de grasa y donde menos se suele ver, que es donde la mayoría de personas suelen enfocar esta pérdida de grasa, es en el abdomen. Esto básicamente es porque es en esta área donde más se acumula la grasa y cuando empezamos a perder grasa, se pierde de manera global. Entonces aquellas zonas donde tengan menos grasa, cuando se empiece a disminuir, se va a notar bastante, pero en las zonas donde hay más grasa acumulada, no tanto. Esto también tiene que ver con los receptores alfa y beta que tiene nuestro cuerpo, lo cual lo expliqué un poco en el tema de la celulitis. Sin embargo, el resultado es más complicado verlo en el espejo ya que nos vemos todos los días. Una de las maneras que corroborarás por tu cuenta de que estás perdiendo más grasa es cuando empiezas a utilizar la ropa y te queda un poco más suelta. Esto es un muy buen indicador y también nos ayudará a saber cuánta grasa estamos perdiendo. Llegará un momento en el que has perdido muchísimo peso y llevas una alimentación mucho más sana, las digestiones son mejores, dormirás mejor y verás unos cambios muy positivos en tu cuerpo. Sin embargo, siempre solemos llegar a un punto en el que nos estancamos, sobre todo cuando se llega entre un 15 y un 18% de grasa corporal en hombres y cuando se llega sobre un 23-26% de grasa corporal en mujeres. Y no importa si estás llevando una alimentación sana. Sí, la estás teniendo que está bastante bien, sin embargo, el cuerpo ya se siente cómodo con ese porcentaje de grasa corporal porque es un porcentaje sano y es relativamente fácil de mantener. Sin embargo, si quieres reducir más el porcentaje de grasa corporal es cuando hay que reducir las cantidades de alimentos que estamos consumiendo. Estamos generando este déficit, pero ahora hay que reducirlo un poco más. Por eso es tan importante tener unas buenas bases de entrada, porque cuando llegas a este punto, si no las tienes, te va a costar muchísimo más. Muchas veces tenemos esta duda de por qué nos estancamos en la pérdida de grasa. Una de las razones es porque nuestro metabolismo se ha vuelto un poco más lento y necesitamos menos calorías para subsistir, por así decirlo. Eso es debido a que han pasado varias adaptaciones en nuestro cuerpo y una de las más importantes es que has perdido peso. Si pierdes peso, tu cuerpo ya no necesita la misma energía para hacer las actividades diarias, para caminar, para correr, para saltar, para entrenar. En definitiva, todas las actividades del día a día ya no necesitan el mismo esfuerzo porque el cuerpo pesa mucho menos. Entonces, la cantidad de energía que necesita es menor. Por otro lado, sin darte cuenta, te empezarás a mover menos, ya que al reducir el porcentaje de grasa corporal, estamos disminuyendo nuestras reservas energéticas, nuestra grasa. Y cuando se empieza a reducir este porcentaje, el cuerpo entiende de que está pasando por una situación de peligro porque faltan nutrientes, faltan calorías en su dieta. Entonces, como mecanismo de defensa, hará ciertas adaptaciones fisiológicas para que el cuerpo gaste menos calorías incluso estando en reposo. Y también, cuando estés entrenando, vas a gastar menos calorías porque se ha vuelto más eficiente. En este punto, si queremos seguir reduciendo el porcentaje de grasa corporal, es donde se va siendo un poco más complicado porque ya vamos reduciendo más las calorías, sobre todo los carbohidratos. Especialmente si comes arroz, papa, pasta, incluso avena, a pesar de que sean alimentos relativamente saludables, tienes que reducirlos porque son de los que van a contener más calorías y vas a empezar a utilizar sobre todo fuentes más fibrosas, como las verduras y algunas frutas, ya que aportan los nutrientes que tu cuerpo necesita. Sin embargo, aportan menos calorías, que es lo que estamos buscando en este preciso momento. A la hora de pulir detalles es cuando se complica más una etapa de pérdida de grasa y es donde suelen haber los mayores cambios, sobre todo a nivel psicológico. Bueno, fisiológico también, pero psicológico es donde más lo vas a notar. En este punto, pues, que ya tengas un cuerpo notoriamente definido. Ya te puedes ver un poco más las venas en el cuerpo, el abdomen ya se empieza a marcar. Incluso puede que ya lo tengas marcado, pero quieres tener una definición mayor, quieres pulir más esos detalles. En este caso, como mencioné anteriormente, hay que reducir más las calorías o añadir más ejercicio físico o añadir más actividad física diaria, como por ejemplo caminar. Para continuar con este proceso debemos de tener en cuenta de que nuestro cuerpo se sentirá cómodo en torno a un 12 a un 15% de grasa corporal en hombres y en mujeres en torno a un 20 a 25% de grasa corporal. Si quieres reducir más ese porcentaje, ya tienes que hacer un sacrificio extra, ya que cuando empieces a reducir ese porcentaje, el cuerpo va a enviar señales al cerebro de que algo no anda bien, de que ya se ha mermado bastante en ingesta calórica y va a enviar señales de hambre y otras señales que nos van a perjudicar esa etapa de pérdida de grasa y por eso suele ser más difícil. Pero vamos a hablar un poco el porqué. A partir de aquí, la pérdida de peso va a ser mucho menor, ya que estamos en un porcentaje de grasa corporal bajo. Vamos a perder en torno a 200 a 500 gramos de grasa a la semana. En este punto, las sensaciones de hambre, de antojos, va a ser mucho más fuerte de lo habitual. De hecho, si has pasado por ese proceso, me entenderás a qué me refiero, porque en esta etapa te van a entrar muchos antojos que nunca en tu vida te han llegado a suceder. Sobre todo, te van a apetecer alimentos muy dulces y muy grasosos, ya que nuestro cuerpo sabe, nuestro cerebro sabe de que son alimentos bastante energéticos y son los que más te va a pedir en ese momento. También vas a tener menos energía y también un pequeño cambio en el humor. Pero en ese momento, si tienes un objetivo únicamente estético, como por ejemplo, sacarte unas fotos, competir o cualquiera que sea de tus razones, a nivel psicológico será un poco más complicado porque vamos en contra de nuestro instinto natural. Visto desde fuera, parece que lo difícil es simplemente hacer la dieta porque vas a comer una serie de alimentos en específico, sobre todo cuando estás en este porcentaje de grasa corporal, que son los alimentos menos calóricos, alimentos como pollo a la plancha, pescado a la plancha, acompañado con verduras, que es lo que más se suele comer en este tipo de casos porque aportan pocas calorías. Pero lo difícil no es eso, porque llegar a un punto en el que te acostarás con hambre y es totalmente normal al estar en este estado. De hecho, muchos de los competidores de fitness saben lo que es pasar por este proceso, que muchas veces se acuestan con hambre y la comida es lo último que piensan durante el día y también lo primero que piensan al levantarse, sobre todo si no te estás ayudando con hormonas, porque precisamente las hormonas son las que están alteradas en ese momento. En la siguiente imagen verás qué es lo que pasa hormonalmente cuando estamos en un déficit calórico. Primero que todo, los niveles de grelina aumentan. La grelina es prácticamente la hormona que controla el hambre y si está muy alta quiere decir que vamos a tener más hambre de lo normal. Una de las hormonas que se encuentra en descenso es la leptina y la leptina se considera la hormona de la saciedad y si esta hormona está bajo quiere decir que la saciedad será menor. Por otro lado, las hormonas tiroideas como T3 y T4 también están bajas, con lo que quiere decir que tu metabolismo será más bajo y también la testosterona está baja. ¿Qué quiere decir esto? Que tu humor va a cambiar un montón, que también el entrenamiento se va a ver afectado. Por eso muchas veces cuando una persona está en un déficit calórico, el rendimiento deportivo disminuye notoriamente porque la testosterona se encuentra baja y la energía en cuanto a ingesta calórica también es baja. Entonces es muy difícil mejorar el rendimiento cuando se está en déficit calórico, a menos de que seas una persona principiante. Pero como norma general, cuando se está en un déficit es muy complicado mejorar nuestras marcas, mejorar nuestro rendimiento deportivo e incluso es difícil mantenerlo. Para darte un ejemplo mucho más práctico, imagina que tu cuerpo es como un teléfono. En este momento al tener la batería baja, va a enviar señales para que pongas a cargar nuevamente el teléfono y si no lo pones a cargar va a empezar a desactivar ciertas funciones, ciertas aplicaciones que le requieren bastante recursos y de hecho no te dejará hacer algunas funciones, simplemente porque gastará mucha batería. En nuestro cuerpo pasan cosas similares. Cuando se disminuye bastante el porcentaje de grasa corporal, el hambre va a ser mayor. Nuestro cuerpo también va a enviar esas señales para que nos mudamos menos, simplemente para que no gastemos más energía y también va a pagar ciertos recursos que gasten energía, como por ejemplo disminuye el apetito sexual. En hombres y mujeres es muy común cuando están en un porcentaje de grasa corporal bajo que no tengan apetito sexual y de hecho a las mujeres muchas tienen amenorrea, por ejemplo las competidoras de fitness o incluso muchas corredoras de fondo no tienen la regla, porque fisiológicamente hablando en este momento la mujer no se encuentra en un estado óptimo para quedar en embarazo. Y a todo esto que lo hace más difícil, el entorno, porque muchas personas te van a decir cosas como por ejemplo que ya estás bien, que no sigas perdiendo peso y eso es lo de menos porque al fin y al cabo cuando salgas a la calle tú sigues siendo la misma persona, vas a sentir unos olores bastante fuertes cuando salgas a la calle y veas los anuncios publicitarios sobre alimentos, sientas los olores de las comidas en los restaurantes y tú tienes que seguir el déficit. Aparte de que tu cuerpo te está pidiendo comida, te estás exponiendo un entorno que te invita a comer, así que psicológicamente afecta bastante cuando se está en un porcentaje de grasa corporal bajo, por eso es complicado cuando se quiere reducir más del 12 al 10% en hombres y un 20% en las mujeres. Ah, y pese a tener poca energía sigues entrenando fuerte e incluso se hacen etapas que se hace cardio en ayunas por ejemplo, así que es complicado en estos casos ya reducir más ese porcentaje de grasa corporal. Una de las recomendaciones es que pienses siempre a largo plazo. Llegar a un porcentaje de grasa corporal bajo requiere tiempo y en la mayoría de veces no se debe plantear en la primera definición, sobre todo si partes de un porcentaje de grasa corporal alto. Lo mejor es que bajes todo lo que puedas bajarlo sin que te afecte mucho psicológicamente ni físicamente, hasta un punto en el que ya digas, bueno, de aquí me siento cómodo, me mantengo en este peso durante X tiempo, puede ser 3 meses, 6 meses o un año y posteriormente vuelves y haces otro déficit y llegas a un porcentaje más bajo, porque esas sensaciones se suelen sentir a partir de un 15% de grasa corporal en hombres, ya cuando empiezas a reducirla más es cuando se empieza a notar, pero hay personas que pueden llegar a un 10% y no las van a notar de esa manera. Por eso siempre es evaluarlo de manera individualizada. Y las mujeres, igual, cuando bajan de un 25% a un 20%, esas sensaciones es cuando se empiezan a notar, pero siempre hay que evaluarlo de manera objetiva e individualizada. Si tienes un estilo de vida activo, vas a tener un metabolismo activo y vas a tener un gasto energético más alto. Así que es uno de los factores que están a tu favor y que puedes controlar para mantener un gasto calórico elevado y así también poder perder más grasa. Tener buenos hábitos alimenticios, ya lo he comentado muchas veces, ya que este va a ser la base para que podamos mantenerlo en el tiempo. Si no tienes esos buenos hábitos, te va a costar un montón lograrlos. Así que es bastante importante tener esos buenos hábitos alimenticios. Y por último, y de hecho es el más importante, la salud ante todo. Se puede tener un cuerpo definido y mantener la salud si tienes unas buenas bases, llevas bastante tiempo entrenando y si tienes estos buenos hábitos alimenticios. Sin embargo, no fuerces a tu cuerpo a que llegue a un estado en el que le cuesta mantenerlo. Escúchalo ante todo. Recuerda que es importante tener en cuenta cuál es nuestro punto de partida, y dependiendo de este punto de partida sabremos qué tanto podremos lograr a corto plazo, ya que entre más porcentaje de grasa corporal se tenga, más complicado va a ser mantenerlo, sobre todo a corto plazo. Entonces, por eso es bueno dividirlo en etapas hasta que llegues a ese porcentaje de grasa corporal bajo. Pero recuerda que un buen físico se construye a lo largo de los años y que lo más importante es que lo disfrutes en el proceso. Bueno, eso ha sido todo. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Si tienes alguna inquietud, pónmela en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!